... Buenas tardes, los recortes de personal han llegado a público. La niña bonita de Roures, hoy es 19 de noviembre y este es el informativo de PR. Comenzamos. Los periódicos digitales están a punto de dar el salto hacia el pago. Desde que Rupert Murdoch anunciara que cobraría por sus contenidos online a partir del próximo año, ha habido tantos defensores como detractores en esta estrategia. London Times acaba de anunciar que cobrará por el acceso a su web. Y en España, los grandes diarios nacionales también parecen tantear la idea. Y hay un medio nativo, el de Arcadi Espada, que se ha apuntado abiertamente a la idea. Las cosas se complican para Alfonso Coronel de Palma en la COPE. Los sindicatos han decidido pedir explicaciones por los recortes de pluses y un plan de recortes y ahorros que todavía no es explicado por la dirección. Por si fuera poco, el presidente de la cadena COPE ha tenido que volver a declarar por el caso Eurobank, lo que ha generado suspicacias en los sectores de la conferencia episcopal, que creen que la relación de Coronel con la investigación puede salpicar a la emisora. Y del expediente de regulación de empleo de unidad editorial han presentado una denuncia a la empresa ante la inspección de trabajo de los sindicatos. La denuncia se sustenta en las irregularidades detectadas desde la aplicación del expediente y que tienen que ver con despidos y sustituciones de puestos de trabajo realizadas fuera de las condiciones establecidas del documento. De momento, ni la empresa ni la inspección de trabajo se han pronunciado. Y Público ha recortado esta semana 16 puestos de trabajo, 11 en redacción y otros 5 en gestión y administración de una plantilla total de 181 personas. La empresa justifica estas salidas por la crisis económica y la reducción de los ingresos publicitarios. Desde Público señalan que los recortes eran necesarios para asegurar la viabilidad del proyecto y descartan un expediente de regulación de empleo en el futuro. Estas salidas, además, coinciden con un plan de ajustes de costes y de racionalización de los mismos. Las salidas han afectado a periodistas de diferentes secciones. Y terminamos. Volvemos mañana con más información en las que ya está trabajando la redacción de PR Noticias y las seguiremos informando.